Bienvenidos a la hora de Carlos Gutiérrez. Bienvenidos a la hora de Carlos Gutiérrez. Bienvenidos a la hora de Carlos Gutiérrez. Vamos a permitirle a los colegas Edi Santana y Carlos Feli que den las buenas noches a nuestros amigos televidentes en esta ocasión. Adelante Santana. Muy buenas noches. Para nosotros es un grato placer estar con ustedes como cada semana para llevarles temas sumamente importantes. Por lo que le invitamos a que no se muevan de sus televisores porque el plato es fuerte esta noche. Carlos Feli, buenas noches. Bien, buenas noches muchachos. Carlos Soltana. De verdad que siempre un placer estar con ustedes y con todo ese público que sigue por años este programa a la hora de Carlos Gutiérrez. Hoy tenemos un contenido muy, 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 muy especial y viene reñido con todas las noticias de actualidad de aquí y de allá. Bueno, entrando en materia, quiero decirle, amigos televidentes, que por ahí por el Brom, por las 225 University, está el Hospital de los Veteranos. Por ahí, en esos alrededores, la acera era media corta en el pasado y había un pedazo que estaba en hierba. Y ahora lo pusieron todo completo para que el peatón tenga más facilidad para caminar por la acera de Nueva York. Y quiero decirle, amigos televidentes, los oficiales electos de por ahí es el senador Gustavo Rivera, el asambleísta Vito Pichardo, el concejal Fernando Cabrera, y el precinto más cercano, no tengo el nombre en este momento, un llamado de un comunicador, de un hombre de pueblo, sin ofender a nadie. Las cosas buenas hay que decirle al mundo y las malas hay que decirlas para corregirlas, sin intención de dañar a nadie. Por ahí, cada mañana, hay algunos caminos, algunas veces por esos alrededores y es un desastre. El que pueda tener un perrito en su casa que tenga espacio, felicidades, un compañero, un amigo, el perro es fiel a la persona. Si usted tiene un perro, sea responsable, no sea queroso y sucio. Si el perro hace su necesidad en esa acera, abájese, agáchala, tenga responsabilidad y recoja su cosa que el perro hizo. Es un desastre. Así que le hago un llamado a los oficiales electos, como dije Vito Pichardo, asambleísta, el concejal Fernando Cabrera y el senador Gustavo Rivera. Deja zona, pues está este, el hospital de los veteranos, en Sedwi, University, Kimbrick. En los alrededores es un desastre en la mañana, porque a los políticos les gusta coger cámara y entrar en todo lugar. En estos dos días tienen un centavo. Y sabemos que hay una ley que penaliza a aquellas personas que deja que su perro evasco en la calle y que no la recoja. Vamos a apretar más esa ley, porque realmente es un desastre que hay por ahí. Es una letrina, hablando vulgarmente, es una letrina que hay en esa acera, porque son irresponsables, los perros, que sus perros hacen su necesidad por ahí y no la recogen. Eso es un desastre. Así que las autoridades competentes que investiguen eso, porque realmente es un desastre. Y estamos en Estados Unidos, una ciudad muy comopólita, donde muchas personas, en diferentes partes del mundo, están aquí en Nueva York. Y yo entiendo que eso debe ser corregido lo más pronto posible. Además de eso, quiero decirle a usted, amigo televidente, alguna vez, Heredia, amigo televidente Santana, Carlos Félix, hay personas que nacen con el chi dañado desde pequeño. Porque, por ejemplo, usted se entera que un tío suyo tiene una tierrita, o tiene algún bien en su tío, o un familiar lejano suyo, y usted comienza a decir a los hijos suyos, la esposa embarazada, mis hijos tienen el futuro asegurado, porque el tío tuyo, o un tío del tío tuyo, tiene una finca de plátano, de yuca, de arroz, lo que sea, y un día, cuando él muera, esa finca va a ser tuya. Entonces, la gente como que se licea, se tuye, se habilita a no hacer nada en la vida, y se pasa la vida entera, esperando que ese familiar muera, para tener esa herencia. Yo le digo a ustedes, amigos televidentes, por ejemplo, de mi padre, que me han dado, es que uno tiene que trabajar por lo que quiere en la vida. Si usted cree que usted puede comprar un avión, usted trabaja para comprar un avión, usted se va a trabajar. A ver, si su papá, o su madre, tiene un dinero, tiene propiedades, no es que usted tampoco se va a un PLL, y va a esperar a que ellos fallezcan, para que eso le toque a usted. Yo entiendo que su padre, de que usted tenga 12 o 13 años, usted tiene que estudiar para prepararse la vida, pero si su papá tiene un colmado, o tiene lo que sea, debe llevarlo a usted a trabajar para que usted aprenda, para que el día que su papá falte, usted pueda continuar con el patrimonio familiar, no se vaya, porque en muchas ocasiones, muchos padres mueren, y todo se acaba, porque los hijos creen que son ricos sin tener nada, y eso es una enfermedad. Hago en este comentario, porque ha pasado mucho en familiares, en conocidos, y eso es un daño que se hace en la gente, cuando están esperando lo del otro para vivir, y eso no va a funcionar así. Cuando usted se faja, paso a paso, y consigue ese lapicero bajo su esfuerzo, ese lapicero permanecerá con usted toda la vida. Hay gente que fracasa por las mujeres, y otros temas, pero puede volver nuevamente a recomponerse, porque lo que consiguió fue trabajando de una manera honesta. Hoy yo quiero ponerle un video a usted, amigos televidentes, a su consideración, de algo que uno lo mira, y como que uno se ríe de eso, perdonando el descieso públicamente, de esta payasada, pero uno no puede decir lo que siente en la televisión, porque usted no sabe cómo va a actuar a diferentes personas. Que sea usted, amigos televidentes, que saque su propia conclusión de estas películas que tiene ya más de 300 años en los tiempos modernos. Adelante Heredia, vamos a ver el tema de las familias Rosario. En breve regresamos con más de La Hora de Carlos Gutiérrez. Entonces, primero, la razón por la cual se encuentran aquí hoy en la Fiscalía del Distrito Nacional. Bueno, nosotros como heredero Rosario, como interesado, ya tenemos un par de semanas que se abrió un nuevo proceso hacia el abogado Johnny Portorrea Reyes y la central de derecho, porque él no ha ocultado información, eso es lo primero. Y llegaron a una cuenta en el 16 y en el 17 desde Santander, del Banco Santander de España y del Banco de Sur. Siempre ha sido un misterio, siempre ha sido algo que él nunca ha querido darnos información a sus clientes. Y nosotros sabemos que en el Banco de Reservas se nos entregó a nosotros una carta IBI que cuesta aparentemente 500 dólares, que ninguno de nosotros va a tener, y el banco nos llamó. En el 18, para que nosotros en 20 días íbamos a ser millonarios. Desde la fecha, entonces, el señor Portorreal mandó él personalmente que él era quien iba a pagar, no el banco. Y desde ahí para acá ha sido un bella cruz y contante de la familia, gastando dinero, gente enferma psicológicamente, que toda la semana él pone fecha de pago y nunca aterriza, nunca da la cara. Así nosotros estamos en la Fiscalía para que la nueva Administración de Justicia ponga su oficio, como lo están poniendo a favor de la familia, y se llame a capítulo al señor Yoli Portorreal. Y delante de nosotros, y delante de nuestro abogado, él tenga que decir que la transferencia que se hicieron el Banco Santander y el Banco de Suri, nos la entregue. Y la negociación que hizo con la base, también secreta, que cogió, se especula que cogió unos millones por debajo. Perfecto. Más o menos, ¿qué tiempo tiene este proceso, digamos, en el cual se le viene dando de larga al señor Portorreal? ¿Qué tiempo tiene dándole de larga, vamos a decir? Bueno, tenemos, en la cuestión de los pagos, tenemos tres años. Y antes de eso ya había un proceso que en Bonao, en el club de... Se hizo un club allá, una fiesta, donde se iba a anunciar supuestamente ya el pago al otro día. Allá se fueron más de 15.000 personas de herederos, y de ahí en adelante nos tienen cogiendo lucha, constantemente gastando dinero. Tenemos familiares en España, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, que han venido tres, cuatro veces, y han gastado un sinnúmero de dinero, y se han liado, han dejado su trabajo. Y él no da responsabilidad, lo que pasa es que nos pone a nosotros a gastar dinero, y nos tiene psicológicamente y económicamente exprimidos. Queremos que la justicia de Dios y la justicia que hay ahora se imponga ante tanta sinvergonzada, porque se dice que él estaba apadrinado por Danilo Medina y Padre Pérez, que por eso en el Palacio el mismo presidente Medina le dijo a mi hermano, que es ministro, Eduardo Carrizo, que el charlatán del abogado le dijo al que no los recibieran, ellos tendrán su negocio. El señor Danilo Medina Sánchez tendrá su negocio con el señor Johnny Puerto Real, porque ellos se conocen bastante. Así que tenemos que decir eso. Perfecto. ¿Le gustaría agregar algo, señor? Sí, mira, tú hiciste una pregunta muy buena, que en qué tiempo tenemos en este asunto. Mira, hoy en día se cumplen los ocho años en dos procesos. Uno es lo que ustedes ya conocen, que era la Barrigol, que fue lo que empezamos, porque ese es el origen de esta gran fortuna que viene de Europa. Ya que en aquellos tiempos no había bancos, aquí en los años 1800, el oro se tenía que llevar allí a Europa, Suiza, Estados Unidos, países que ya estaban avanzados y tenían bancos. Por eso es la gran fortuna de hoy en día que se está peleando, que ya tenemos tres años que llegó al banco de reserva. ¿Por qué? ¿Por qué llega al banco de reserva? Porque el banco mismo nos empieza a llamar a nosotros, personas humildes, personas de campo, y nos entregan una cuenta que vale 500 dólares para cualquiera. Y tienen que tener lo que se llama un receptor y un código, y ¿cómo se llama? El que lo envía, el Banco Santander. Entonces nos entrega la carta internacional que tiene el código. En breve regresamos con más de La Hora de Carlos Gutiérrez. Le damos las gracias al periódico Litín Diario, Heredia. Le damos las gracias a Litín Diario por ese video. Santana, ¿qué le parece a usted? Esa gente que tiene ya más de ocho años peleando esa herencia, del año 1800, han dejado de trabajar, han perdido dinero, sus familiares. ¿Qué le parece a usted, Carlos Ferri y a nuestro amigo Santana, de esa herencia que se están peleando? Mira, Carlos, ese es un tema viejo. Yo, como reportero, trabajé ese tema de los rosarios. Y no solo ese, porque son dos familias. Se habla también de la herencia del famoso varón de la Atalaya, de los Guzmán Fernández, que es más o menos similar a esto. Lo de los Guzmán Heras, con el asunto de la transportación, de la importación de madera hacia Europa. Esto del oro hacia Europa. Cuando me buscaron para el caso de los Guzmán, primero, que es más viejo que ese, el caso Guzmán, de los Guzmán Fernández, que se reunieron Guzmán del país entero. A mí me ofrecieron un millón de dólares como periodista. Con el apoyo que yo le estaba dando a esa familia. Yo estaba a 25 mil dólares de lo mío. Y entre todos, y ellos tenían como 5 millones de dólares, digo yo, esta gente no van bien. No van bien. Porque veo una serie de cosas. Se hizo una nebulosa, que se lo creyeron todos. Y ahí pasa el caso de la familia Rosario. Que ellos dicen que su antepasado hacía importaciones o exportaciones de oro hacia Europa. Y que ese dinero lo tenían, ahora mencionan ellos, un banco... Santander. Un banco, el banco Santander. Ese es el que ellos mencionan ahora. Antes mencionaban otro banco. Que ese banco ya tenía el dinero, que ya ese dinero iba a salir. Yo no entiendo cómo es que la gente se deja engañar dentro de su buena fe. Y ese abogado, al que ellos me imagino apoderaron, para que hicieran la investigación con relación al caso... Perdón, Santander. Tenemos una llamada. Buenas noches. La hora es Carlos Gutiérrez. Demos su opinión sobre el famoso tema de herencia de Rosario. Sí, muy buenas noches, Carlos. Rudy Román, del Alto Manata. La pregunta que yo me hago, Carlos, es... Eso porque usted tenga el apellido Rosario, hay que hacer un ADN, y más cuando han pasado 200 años, porque ese Rosario no tiene que ser descendiente de ahí. Porque si yo fuera de apellido de iglesia, yo voy a ser descendiente de la iglesia, o algo así. Yo no estoy de acuerdo con toda esa gente. O sea, que los dominicanos somos así, que nos pintan palitos en el aire, y no lo creemos. Eso no va a funcionar. Porque son miles de apellidos Rosario que están en Santo Domingo. Blanco, priesto, todo color. Y cómo usted prueba que es descendiente de esa familia. Pero si tú me permites, el motivo mío es para llamar a mi comunidad, que el Alto Manata, que qué vamos a hacer. ¿Por qué la policía no comienza a confiscar toda esa bocina que en cada esquina está, desde por la mañana hasta el otro día, con una música que no se puede vivir? Quizás hay un plan para que todo el latino, decente, tenga que decir, me voy de Nueva York, me voy de Manhattan, para la comunidad blanca venir al castigo. Yo pienso que estoy equivocado. Pero nuestros líderes no están haciendo su trabajo. Ni, mira, ni España. Yo reconocieron a España. Me respondió una asistente. Ni Dani Rodríguez, ni las otras que nos representan. Esto se está acabando. Yo no me pienso ir de Alto Manata. Yo estoy aquí de 63. ¿Ok? Estos políticos solamente les interesa el voto de ustedes, amigos televidentes. Para ellos estar en su curul y en tiempos de campaña andan saludando a los viejitos y mis mamitas y cosas. Yo no voto por estos políticos. No voto realmente. Todos tienen la misma historia. No son sinceros. Son oportunistas la gran mayoría. Te lo voy a llamar a diste el día. Buenas noches. Ahora es Carlos Gutiérrez, el programa del Pueblo y de Dios. Yo soy Rosario, porque yo no he ido de ninguna parte. Oh, ¿usted es de los herederos? Sí, porque yo no he ido. Tiene que ir. Tiene que ir. No, yo me lo voy a ir. Yo me lo voy a ir. Todavía yo no he ganado mi un pedido en queñar y el abogado Puente Arraya y eso. No es fácil, ¿no? Mire, yo le aconsejo a mi amigo televidente, esa gente tiene tres años perdiendo dinero y trabajo. Dedíquense a trabajar, olvídense de eso. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. La mejor herencia es la que usted puede conseguir con el sudor de su frente. O es su papá o su mamá. Un familiar cercano, pues, ya está más cerca. Por eso está muy lejos de 1800. Hola, buenas noches. Ahora es Carlos Gutiérrez. Hola, buenas. ¿Cómo está, Carlos? Bien. ¿Con quién tenemos el placer? ¿Dónde lo llaman? Con la mía de Boston. ¿Su opinión, hermano? Mi opinión es que a nosotros dominicanos les gustaba mucho el dinero, entonces, por eso es que le engañan todos los días. Vivir cogiendo que son palomas que andan volando. Le engañan todos. Exacto. Sí, sí. Eso es así. Carlos Félix, constate una llamada, Carlos Félix, que no te desiento. ¿Hello? Buenas noches. ¿En quién hablamos? ¿Hello? Buenas. Con María, desde California. María, ¿cómo está? ¿Su opinión sobre los rosarios? ¿Dónde está tan vencido? Oh, estaba por la República Dominicana, visitando a la familia en este tiempo, porque ahora no la viro. Aquí ha visto a la familia de vez en cuando. Estaba me extrañando. Sí, tuve por allá viendo a la familia en estos días, sí. Esos rosarios tan locos. ¿Y tu amigo que se desapareció? Yomayri. Oh, el doctor Polanco. Lo que pasa es que el doctor Polanco es químico, y entonces él tiene un laboratorio, y tiene mucho trabajo en estos días. Tiene mucho trabajo. En este tiempo de COVID-19. El abuelo de Carlos Gutiérrez. Buenas noches. ¿Quién hablamos? Bueno, buenas noches. Le hablo a Novil Tejeda. Soy de Bogagana, Tabaní, y vivo aquí en Brooklyn, Nueva York. ¿Su opinión, hermano? Yo estoy diciendo de la cuestión esto, de los perros que se cagan en la... Concho, sí, eso es tremendo, Dios mío. Eso tienen aún mis sobras. Lo que es la bicicleta, y todo el carnet está demasiado lento. Está flojo, sí. Está demasiado lento. No se entreguen que se llegan en la calle y que van a andar bicicletas. Están dormidos diciendo después que son por la calle. Sí, sí, sí. Y mucha basura. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Este es el abuelo de Carlos Gutiérrez. Carlos Félix, contesta la llamada. Di buena noche, Carlos Félix, di algo. No, no, no. La gente está atendiendo a la dinámica. Yo veo que realmente hay una gran preocupación. Así como decía Santana ahorita, es una historia vieja con los Guzmán. Yo no sé cómo es que la gente se deja engañar. Siempre alguien se inventa una historia como esa. No solamente, Carlos, de que hay gente que me dijo, de San Rosario, conozco mucho aquí mismo, se critica, que la historia es que ya en la República Dominicana, desde hace unos años, hay alrededor de 3 mil millones de dólares que lo depositaron en un banco en la República Dominicana, no sé si es el Banco de la Reserva. Y muchos me llamaron para ver si Danilo Medina lo recibía y pudiera ver la posibilidad de que ellos pudieran aportar parte de ese dinero a la campaña con tal de conseguirlo. Yo le dije, señores, no sueñen con eso. Siempre, usted le pone a la economía del país 3 mil millones de dólares y le da la vuelta, como dice uno. La economía no resiste una entrada de 3 mil millones de dólares de repente, sin que no se sopece eso. La gente piensa que eso es tan fácil, entrar esa cantidad de dinero a un país. Eso no es así. Pero hay gente que se lo cree y me dijeron, ya eso está ahí, ya está todo contabilizado. A mí me tocan, me dijo ese, a mí me tocan 200 millones de dólares. Gestióname eso, Carlos Félix, ya te van a salir por lo menos cinco. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo es que la gente se dejen gatusar así? Esas son partes de la... Siempre hay alguien que anda buscando cómo una familia legendaria haya venido de fuera y haya aquilatado riqueza y de repente esa riqueza, ¿verdad? Ni que uno de los familiares dejara un dinero por allá guardado. Son sueños, son sueños. Bueno, perdón, Carlos Félix. Heredia, sindicalistas revelan más de un millón 300 mil los afectados por la crisis económica en República Dominicana. En estos momentos hay muchos sindicalistas que están diciendo el país está viviendo una crisis no solamente en República Dominicana, sino es una situación que está afectando el mundo entero. La economía está paralizada en muchas partes del mundo y mucha gente ha perdido su vehículo, han perdido su negocio. Realmente, ¿ya la tiene la noticia, Heredia? Vamos al aire. Dale. En breve regresamos con más de La Hora de Carlos Gutiérrez. En los meses que lleva el país afectado por la pandemia, más de 700 mil empleados han perdido sus trabajos en su mayoría del sector hoteleros y zonas francas, por lo que los sindicalistas abogan porque se produzca un diálogo en el que participen todos los sectores afines para lograr la reinserción laboral de los cancelados. Vamos a ver alrededor de 1.300.000 trabajadores que van a quedar afectados fruto fundamentalmente de lo que es la pandemia. Esto hablamos de ahí alrededor de 600.000 trabajadores que van a quedar suspendidos. En fase 1, trabajadores que están todavía en nómulo y que pasan a... están suspendidos, que no están trabajando en la empresa, eso le corresponde a fase 1. Si lo han registrado, si estaban allá con la TCS, el sistema integrado de las relaciones laborales que maneja este ministerio, junto con las líneas en el curso. O sea, estoy en nómulo. La empresa tiene la suspensión de los 90 días. Sobre el tema, el dirigente de la Fuerza del Pueblo, Johnny Ventura, dijo que la clase artística también ha sido afectada. La historia del entretenimiento que es a la que nosotros pertenecemos fue la primera en caer y caer de bruces. Y lo peor que tiene es que no se ve una luz en el camino, en el túnel, de cuando vuelve a reactivarse. Yo soy de los que también tiene algunas creencias de que no todo va a ser igual. Muchas cosas se van a modificar y nuestra industria está muy afectada. Los empleados suspendidos y cancelados acudieron al Ministerio de Trabajo en busca de orientación. Algunos de ellos llevan seis meses en recesión laboral sin disfrute de sueldo. Estoy jugando orientación porque hay muchos problemas, entonces aquí hay unos problemas y nosotros queremos ver si nos resuelven. Han botado una cantidad de trabajadores y no le han dado las prestaciones laborales. Estoy realmente decepcionada porque, imagínense, el desempleo está fluyendo mucho. Ahora mismo la cosa está crítica. El Consejo Económico Social se reunirá de manera virtual el próximo jueves a las 11 de la mañana para abordar las cancelaciones laborales y otros temas de interés nacional. Estamos de vuelta. Esto es La Hora de Carlos Gutiérrez. Eso está fuerte. Santana, Carlos Félix, la economía en República Dominicana, mucha gente perdiendo sus empleos. Está difícil la situación. Pero vamos a decirlo en la Hora de Carlos Gutiérrez que ya el presidente Abinader se ha estrenado, ha hecho la primera firma, no para pelota, no un contrato de negocio, la primera firma que ha hecho el presidente Abinader para un extraditado. Nada más y nada menos para Yamín Abreu Navarro, uno de los agentes fuertes del PRM del país que tuvo oposiciones públicas en ese partido y el presidente Abinader ya firmó su extradición. Vamos a poner el video gracias al listín diario. Breve, regresamos con más de La Hora de Carlos Gutiérrez. 12 días después de haber asumido la presidencia del país, Luis Abinader firmó la extradición a los Estados Unidos de Yamil Abreu Navarro, es director municipal de la Junta Municipal de Las Lagunas en la provincia de Asua y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, quien es acusado de narcotráfico por el país norteamericano. La disposición se convierte en la primera extradición que firma el presidente Abinader y fue firmada 16 días después de que Abreu Navarro aceptara ser extraditado a los Estados Unidos para responder sobre las acusaciones que recaen en su contra. Se dispone la entrega en extradición a los Estados Unidos de América del ciudadano dominicano Yamil Abreu Navarro por motivo de cargo que se le impute en el acta de acusación número CR-2000-07 del 9 de enero del 2020 del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Nueva York establece la disposición presidencial firmada el 28 de agosto por el presidente Luis Abinader. Yamil Abreu aceptó irse voluntariamente a los Estados Unidos el pasado 12 de agosto de 2020. Dos días antes, esto es el día 10 de agosto, el entonces presidente de la República, Danilo Medina, firmó la extradición de seis dominicanos que también eran pedidos en extradición por el país norteamericano. La extradición de Abreu Navarro está contenida en el decreto 414-20 al que ha tenido acceso este diario. Las acusaciones que pesan contra Yamil Abreu Navarro son la Asociación Delictuosa Internacional para distribuir un kilogramo más de sustancia que contiene heroína, sabiendo que dichas sustancias se importarían ilegalmente a los Estados Unidos. Distribución internacional de un kilogramo más de una sustancia que contiene... Estamos de vuelta. Esto es La Hora de Carlos Gutiérrez. Bueno, el presidente Abinader se entrenó extraditando a un miembro de su partido, el señor Yamín Abreu Navarro. Carlos Félix, ¿qué te pareció esa firma de Abinader, tú como político de la Comunidad Dominicana de Nueva York? Bueno, no le quedó de otra. Verdaderamente ya esa orden de extradición había sido preparada por el presidente de Danilo Medina y no la hizo él, pero prácticamente se la dejó en el escritorio al presidente de turno. Lamentablemente tuvo que firmar esta extradición de uno de sus compañeros y de alta jerarquía o presidente de la Junta Municipal en Azua, lo que significa que también es un artículo responsable del presidente. Yo pienso que hay que ver eso como una acción de responsabilidad. No creo que nadie quisiera extraditar acabado de llegar a uno de sus compañeros por cometer un acto de esta naturaleza, ¿no? Pero comenzó poniendo un ejemplo ahí y yo espero que vendrán otros. Bueno, realmente se le ha puesto difícil Santana a Viradel. Señores, se ve mucho alboroto en el país con esta gente del PRM, no todo, porque la mayoría tienen un país en zozobra en la espera de a Viradel en el poder buscando empleitos. Ya la gente no hace la política por vocación y si te da un empleo tú lo recibes si no tiene nada que hacer. Vemos como que hay mucha hambre de poder, mucha hambre de ir al gobierno y no entiende realmente cuál es el deseo. Vamos a poner un videíto que me envió mi amigo Félix Díaz. Gracias, Félix Díaz, un hombre que está siempre informado de lo que pasa en el mundo sobre este tema de unos perremeítas en proteta por un puetecito. se ve como que tienen mucha hambre, mucha necesidad y están peor que los peledeístas. Yo le pido a Dios que nunca me dé trabajo público en asuntos políticos porque realmente si me tocaría sería un puesto electivo que el pueblo me lleve y lo haría de vocación y de corazón. Lo haría honorífico realmente porque la política es de vocación de servir a la comunidad de ayudar a las demás personas no ir a beneficiarse uno y lo que vemos de esta gente es que tienen hambre de ir a cabal por el país creo que van a salir peor involucrado en corrupción que la gente del PND vamos a ver este video la gente vamos a conversar con alguno de los perremeístas que se han revelado en este sentido nada ¿cuál es lo que está pasando aquí? que aquí nombran a Magali de León como jefa de cosas de aquí de comedor y pusieron una perremeísta ahí ese que se pone en el carro ¿está revelado entonces? ¿está revelado ustedes? ¿qué es lo que está pasando? claro porque el puerto eso no es lo que está de medita ellos se dieron ok te me decían nada más mira aquí hay una comisión de empleo y de aquí se manda el municipal y aquí se manda la provincia y de provincia la capital y nos mandaron una extraterrestre que no nadie la conoce era mujer esa que era el jefe de ahí el mantivo ahí volándose de nosotros y ya aquí está bueno aquí no han nombrado un perremeísta todavía ok así ya miren vamos a seguir nosotros tenemos 20 años luchando contra el PLD y esas señoras que nombran ahí es PLDista porque aquí están y la pusen a ella nosotros no aceptamos ese nombramiento mejor la muerte porque nosotros hemos luchado mucho en este partido hoy para que vengan a nombrar los PLDistas y se están riendo de nosotros nosotros no aceptamos muchas gracias ni a ella ni a él lo aceptamos y que se vayan porque si no vamos a permanecer aquí ok gracias su nombre Santiago Valentín Ventura a mí me hace eso como terror porque don Alfredo lo decía nosotros yo me voy pero sigo en el palo y ahora me dicen los muchachos pero vamos para el comedor Santiago digo ¿qué es lo que pasa? ven en el comedor la mujer es el que estaba es el que nombran donde cuando en ese puesto está asignado la señora Magali de León ¿qué piensan ustedes que ha estado ocurriendo entonces en ese sentido? bueno lo que ha estado ocurriendo en ese sentido es que la comisión de arriba le está pasando por encima al comité municipal de Villa González y a la comisión de transición y a Villa González piensan dejarlo sin empleo ok ¿qué posición van a tomar ahí? bueno si no mira si no nos resuelven esto de hoy a mañana lo que es el instituto del tabaco Corazán y este comedor nosotros vamos a paralizar todo lo que se llame el tránsito de Villa González así muchas gracias vamos a seguir conversándose con alguna de estas personas que se han concentrado con la finalidad de que se le escuche dicen ellos que tienen muchos años realmente ya y que necesitan que se le ubique en un puesto cuénteme dama su nombre Magalís de León cuéntenos Magalís mi corazón mira nosotros en el municipio de Villa González el hombre es remeísta como que nos fajamos día y día noche obviamente para lograr este gestivo yo estoy asignada con la comisión de empleo de Villa González para dirigir el comedor económico de Villa González de Buenas a Primeras ayer me llama y me dice que llegó una mujer con su nombramiento para el comedor por encima de la dirección del partido y de la comisión de empleo entonces no es justo que uno tenga todos estos años luchando trabajando hombres y mujeres en la calle y que hoy nos toma de sorpresa que lo que uno por ende se lo ha ganado no me tocará pero me lo he ganado nos llevemos la sorpresa que cuando uno viene o escucha por ahí que tienen otra persona nombrada que Magaly de León que Magaly de León no anda anda todo trabajando en este municipio y yo no lo sé decir de cara es ella es trabajadora se lo ganó ahora bien si a mí me dicen que nombraron una de las compañeras tan valiosas como me creo y como todos estos perremeristas que están aquí ¿entienden? yo contesto me dan otra plaza pero una persona que yo no conozco que yo no la he visto fajada como todas esas compañeras que ustedes ven aquí ahí es parte entonces de todas estas manifestaciones de revelaciones ya por parte de miembros dirigentes bueno señores está aquí a lo frío da miedo da temor es como un grupo de espiraña un grupo de espiraña muchos miembros merecen mis respetos el PRM pero oye lo que dijo un señor Heredia amigos televidentes Carlos Félix y Eddie Santana que prefieren morir primero perder la vida dejar a sus hijos sin padres a su madre sin el hijo a la esposa sin el esposo por un puesto político pero Dios la vida vale más que todo amigos televidentes como el señor va a decir que vale su vida por un empleo que si no le da un empleo es capaz de matarse o de morir por un empleo y esta cuando por Dios por lo que vemos la fiebre del PRM en la misma PRD la misma corrupción que hubo en el gobierno de don Antonio Gumbán la misma corrupción que hubo en el gobierno de Hipólito Mejía con el tema de Maninte es una corrupción que hubo en el gobierno de Juárez Blanco son todos iguales amigos televidentes yo lamento por Abinadel que se ve un hombre de familia un hombre bueno pero Abinadel tú querías ser presidente ahí lo tiene Abinadel un hombre que económicamente gracias al trabajo de su padre tenía para vivir la vida sin presión y sin problema quería cambiar el país te va a cambiar la vida va a salir un viejito de ahí tenemos llamada buenas noches Carlos Gutiérrez con ella hablamos buenas noches Marisa Morales y estoy llamando a ver cómo me pueden ayudar qué está pasando en el consulado dominicano aquí en marzo fui al consulado dominicano con mis dos hijos para ellos sacar cédula y sacar pasaporte dominicano ellos llenaron todos los papeles lo tenían muy bien estuvimos ahí llenaron todo firmaron todo pagaron su dinero pero le dijeron que tenían que volver dentro de un mes porque no había plástico para la para la la cédula y no había libreta para los pasaportes tengo todos los papeles los documentos firmados y todo por ellos pero qué pasa que extra la pandemia pues yo hasta me enfermé he estado llamando yo misma soy la que le llamo a ellos al consulado para que me digan qué debemos hacer cómo vamos a conseguir eso de ir a recogerlo me ponen en el teléfono y dicen después que termine que no esté en la línea que alguien lo vaya a atender lo que hace es que enganche en el teléfono honestamente tengo cuatro meses llamando todos los días mire óyame ese problema suyo se va a resolver si Dios lo permite yo tengo un amigo que trabaja en el consulado que ese hombre trabaja 24 horas mi amigo Elía Corporán agarra el teléfono era ella de la señora que va a hablar con Elía y estamos seguros que Elía resuelve ese problema porque Elía es un hombre que en el consulado trabaja 24 horas todos los propines yo tenía un primo que se iba para República Dominicana en tiempo de las pandemias gracias a Dios y Elía Corporán pude mandar el primo a República Dominicana o sea Elía siempre está al consulado y hace un trabajo maravilloso un hombre que no es político es un servidor público y estamos seguros que Elía Corporán le va a ayudar a usted a resolver ese problema porque Elía es un hombre de trabajo 24 7 yo no sé cómo lo hace él no duerme tú llámame Elía a la 1 de la mañana Elía tengo un problema vamos a resolverlo es un hombre que siempre ayuda al consul de turno porque es un hombre que conoce la comunidad y un hombre que sabe trabajar en esta diápora a la neoyorquina hable con Elía Corporán que le va a ayudar dame llamadita a ella Carlos Feli no, escuchando escuchando eso ojalá que esa situación pueda resolverse realmente a nosotros nos preocupa porque un consulado que tradicionalmente emitía un pasaporte el mismo día y que todos sus servicios eran el mismo día de repente ha visto una devinculación de la sociedad y no solamente se mantienen unos precios bastante altos sino que el servicio es bastante malo usted puede creer que usted no puede tener una emergencia con un pasaporte porque no hay manera de usted conseguirlo el mismo día tiene que ser por lo menos como dice la doña quizás por el asunto de la pandemia ahora es un mes quizás más usted imagina lo que es eso y cualquier emergencia es cuestión de una semana o sea se le murió el pariente a usted si usted no puede viajar si no le pueden dar una carta de ruta fácilmente usted no puede enterrar a su pariente en la República Dominicana si es alguien que necesita a usted por lo menos darle el último adiós eso es bien difícil y es una problemática que ya la tenemos por varios meses pero también casi por un año porque creo que no sé qué negociaciones tuvo que hacer obligatoriamente el consul anterior para poder que este pasaporte me decían Carlos Félix me decían me decían perdón que interrumpa que supuestamente alguien del gobierno del presidente Danilo Medina había suspendido la compañía que hacía los pasaportes para hacerlo él para buscar ese jochelito uno del palacio no lo dudes no lo dudes supuestamente porque esa supuestamente que estaban en Bucasa también ahí buscando esos cuartos así Carlos no lo dudes no lo dudes había una dinámica de que alguien allá en la dirección nacional de pasaportes quería ganarse unos cheles quería poner esa metodología y desgraciadamente en el 2010 quisieron hacerlo nosotros nos opusimos a eso pero lograron hacerlo ya en las administraciones siguientes Satana mira yo quiero referirme antes de la situación antes de la situación del consulado quería referirme al tema que tú tenías del presidente Luis Abinader y la protesta que le están haciendo dirigentes de esa organización política me estás escuchando ahí sí claro que sí dale ok al parecer el gobierno los funcionarios de Luis Abinader parece que no tenían un plan porque ellos designaron una comisión de empleo esa comisión de empleo se encarga de evaluar a los compañeros y de acuerdo al trabajo que hicieron la preparación académica el perfil que tengan lo llevan a equipuesto que resulta y acontece que se ha dado en varias provincias del país la situación de que esa comisión no ha servido de nada porque le han pasado por encima si le prestamos atención a las declaraciones que dice la señora escuchamos cuando ella dice porque el que estaba era el esposo de ella que era del PLD lo sustituyeron a él para poner a la esposa es una situación complicada sabemos que lo que dijo Luis Abinader hoy en Santiago yo soy el presidente de todo y que no iba a aguantar desorden en el PRM por la presión que ha tenido constante de esa gente que yo siempre vengo diciendo que tienen 20 años tragando aire llega a su gobierno no entienden que muchas veces se hacen negociaciones trabastidores y que la política es el arte de lo posible y que van a ver muchas caras viejas del pasado gobierno que va a ser difícil para ello asimilarlo pero lamentablemente esa es la magia de la política dominicana creo que tiene una situación difícil el presidente Luis Abinader pero ha reaccionado de la manera más correcta diciéndole espérate somos del PRM pero yo soy presidente de todos los ciudadanos de los dominicanos con relación a eso de su lado seis senadores en Santana eso da pena seis senadores no asistieron hoy a ese evento en disgusto a lo que está pasando en el Cibao o en el país supuestamente con el presidente Abinader seis senadores del PRM no lo apoyaron no estuvieron en ese evento hoy que te parece eso no te digo algo salen perdiendo ellos porque ya Luis Abinader llegó si tú te pones con un ego de privada en el que tú eres te digo una cosa ya Luis Abinader no lo necesita ninguno ellos todos necesitan Abinader eso es así porque el PRM llegó no por el PRM el PRM llegó por la población porque la situación no hubiera sido presidente en contra del PLD bueno vamos a ver otra noticia de Luis Abinader se destaca una nota de voz que la mandé al estudio me había llegado en el día de hoy había en el palacio recientemente en el día de ayer esa nota de voz salió una discusión entre Paliza y Macarrulla ¿de qué se trata? aparentemente Paliza les reclamaba que era tiempo ya de poner a trabajar a los compañeros del partido y a los compañeros de la base que ya estaba bueno de Popi de los hijos de Papi y Mami que no solamente están todos en el poder lógicamente apoyaron a Abinader son esa clase donde Abinader realmente se desenvuelve la mayoría ya están en posiciones importantes en el estado y ahora están colocando a sus hijos ¿y sabe que le contestó Macarrulla? Macarrulla le dijo es que los compañeros de nosotros no están preparados para asumir el estado no tenemos gente formada educada para asumir el estado tenemos ese audio tenemos ese audio perdón vamos a poner el supuesto audio para que los televidentes puedan escuchar ese audio no decimos que es cierto esos rumores esos rumores a ver lo que pasa supuestamente una conversación en el palacio vamos a poner ese audio a la hora de Carlos Gutiérrez porque nuestro compromiso con el pueblo y con Dios no aceptamos dádivas de ningún partido político lo que nadie se dio cuenta dale dale pon el audio lo que nadie se dio cuenta porque no lo vi en el chat la discusión que tuvieron Paliza y Macarrulla le está reclamando a Macarrulla que ya basta de poner popis y poner los riquitos en los puestos Macarrulla le responde diciéndole que la gente del PRM no tiene capacidad para desempeñar los puestos y ahí se da una trifulca que hasta Luis tuvo que intervenir por eso lo tienen como mejor secreto guardado yo me enteré porque tengo una persona que me lo contó amiga del partido y dirigente del partido pero que estaba esperando una cita que tenía con el presidente del partido dame audio ven para acá ven para de mí bueno amigos televidentes esos rumores quizás es verdad quizás es mentira descartan atentado contra el presidente Luis Abinadel vamos a poner la noticia heredio ahora es Carlos Gutiérrez un programa informado que sabe lo que pasa en el país lo que pasa en Estados Unidos no lo vendemos como pollo tenemos principios morales y gracias a Dios mi familia mis padres mi madre me siguieron a trabajar para hoy tener lo que tengo no quiero nada de partidos políticos no quiero contaminación vamos a ponerle la noticia heredio en breve regresamos con más de la hora de Carlos Gutiérrez fue el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza quien aseguró que tras el análisis realizado al vehículo en que era transportado el jefe de estado se determinó que el mismo no habría sido manipulado por lo que descartó que se trate de un atentado no bajo ninguna circunstancia inclusive yo estuve presente en el momento de que sucedió el hecho y no fue sino como consecuencia de una condición que no es adecuada de la vía que comunica Manzanillo con Montecristi en un hueco un agujero un mollo en el medio de la carretera se produjo se produjo en la bueno el funcionario indicó que lo que sí es preocupante es el estado en el que encontraron el Palacio Nacional esta estructura del Palacio Nacional está en muy malas condiciones recibimos un Palacio Nacional en condiciones explorables ustedes lo han podido percibir los baños en forma no aptas hay un Palacio Nacional para poder utilizarlos y algunas estructuras de este edificio que es emblemático del país en condiciones deplorables y estamos intentando recuperarlo y haciendo algunos ejercicios que vamos a poder sacar un poquito lo mejor del Palacio Nacional sin hacer grandes inversiones tras detectarse las condiciones de la yipeta en la que el mandatario atravesaba el proyecto Montecristi Manzanillo la cual fue de inmediato trasladada en una grúa hacia el Ministerio de Obras Públicas ante esto varias personalidades entre ella Vinicio Castillo alertaron al jefe de estado y a su equipo de seguridad para que tomen medidas precautorias ya que mantienen la hipótesis de que pudo tratarse de un atentado estamos de vuelta esto es los televidentes supuestamente dicen que el presidente Abinader recibió un atentado ya en el país París se lo demiente que opina el pueblo Heredia buenas noches Carlos Gutiérrez buenas noches Carlos ¿cómo está? ¿qué te parece esa noticia que supuestamente que sí que no un atentado? como no hay ninguna confirmación oficial yo por este momento no voy a opinar nada lo que yo quiero preguntar es que se ha desaparecido del espectro político dominicano Guido Gómez Mazara Carlos ¿dónde está ese caballero? que alguien te diga está leyendo unos libros está preparándose para el puesto que le van a dar en el próximo día está estudiando el expediente me imagino vamos a recibir a mi amigo vamos a comerciales ok vamos a comerciales y luego retornamos con mi amigo Francisco Roa vamos a coger esta llamada de Itredia está muy incongestionado el programa buenas noches ahora es Carlos Gutiérrez ¿con quién hablamos? buenas noches buenas noches buenas noches Carlos ¿cómo estás? te habla feliz día ¿cómo está todo? feliz mi amigo mi hermano mi hermano feliz día es un hombre que siempre me mantiene informado para este programa es la persona que damos información a la hora de Carlos Gutiérrez gracias Feli por estar con nosotros mira Carlos te quiero decir que el presidente Luis Abinader en el día de hoy pues le dijo a los perremeístas en una rueda de prensa que hizo en en Santiago un hotel de Santiago un hotel muy famoso de Santiago le dijo le dijo a los perremeístas esto no es un botín político para repartir empleo a los perremeístas esto es perremeístas que llegué por los perremeístas pero soy el presidente de los dominicanos y si el perremeístas no está preparado para obtener un cargo en el partido se va a quedar en el gobierno se va a quedar afuera eso cayó como un vaso de agua fría en la cabeza de un perremeísta hay puestos de un perremeísta de 10 de 15 de 20 de 30 que están esperando esos empleos la masa baja la masa del pueblo y parece que no está pensando en eso hay que analizar lo que está haciendo el presidente tiene 27 días en el día de hoy vamos a esperar los 100 días que se le dan a un presidente para saber realmente qué es lo que piensa hacer el presidente con una masa grande que es la del PRM y que esté esperando que lo tome en cuenta que se deje de estar poniendo puestos a los popis que los guaguaguas también están esperando así que pasen buenas noches y gracias Carlos por esta oportunidad gracias mi amigo Felgidilla un hombre que mantiene siempre este programa informado vamos a una pausa comercial y cuando retornemos tendremos nuestro amigo Francisco Roa un perremeísta auténtico un hombre que está cómodo dueño de ferretería no quiere empleo lo debe algo cívico vamos a una pausa comercial en breve regresamos con más de la hora de Carlos Gutiérrez Salcedo Cargo Express tu compañía de envíos a República Dominicana más importante de Nueva York cuenta con la flotilla de vehículos más grande cubriendo toda el área triestatal y hasta los famosos los del merengue recomiendan los servicios de Salcedo Cargo Express yo uso los servicios de Salcedo Cargo Express cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana Salcedo Cargo Express el mayimbe de los embarques eso me cansé de ir al gimnasio tomar pastillas y usar cremas milagrosas desde que inicié a tomar Fibracina mi vida ha cambiado tome Fibracina se las recomiendo Fibracina la fibra que tu cuerpo necesita única en su clase tan hispana como tú este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso First Class Car and Limo Service y Diplo Radio Dispatcher con más de 25 años sirviendo a nuestra comunidad te recomienda a que sigan las instrucciones de nuestras autoridades de no salir de tu casa pero si necesitas transportarte por una necesidad importante estamos laborando las 24 horas al día con nuestros vehículos desinfectados de forma continua y adaptados para protegerlos a ustedes y a nuestros choferes con las medidas sanitarias seguras y con la seguridad y confort que siempre nos caracteriza First Class Car en Limo Service 212-304-1111 y Diplo Radio Dispatch 718-365-8585 siempre estaremos disponibles cuando más lo necesite este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso en RD Cargo Express estamos comprometidos con usted y su familia de que la mercancía llegue en el tiempo indicado a la hora indicada a su punto final RD Cargo Express la forma más rápida y confiable para hacer sus envíos a República Dominicana aprovecha nuestras ofertas tres cajas por 180 dólares RD Cargo Express información 718-569-2746 ¿Para dónde tú vas? ¿Para dónde pasa Pedro? Más te vale en la ciudad de Nueva York existen muchas compañías de embarques pero yo Freddy Martínez Zapacha quiero hablarte quiero recomendarte quiero compartir JB Embarque JB Chipping JB Mudanza Embarque de puerta a puerta a la República Dominicana te regalamos un saco de arroz te regalamos un pote de aceite sí especiales de 3 cajas por 180 pero el tanque de comida y de ropa solo 200 dólares JB Embarque Chipping también te mudamos aquí en Nueva York y también fuera de Nueva York JB Mudanza JB Chipping JB Embarque Copos Blancos Travel y les desea un feliz año nuevo en el 2020 volvemos con el Spring Break de Semana Santa una perfecta combinación asiática es el viaje a Singapur Bangkok y Tailandia no puede faltar el verano en Disney del 10 al 15 de julio comience a conocer Europa en esta gira a Inglaterra Bélgica Francia y España separe su tour favorito con solo 300 dólares conozca más de nuestras ofertas en coposblancos.com First Financial ahora es Credit City y seguimos a su lado para asesorarlos en sus deudas de tarjeta de crédito facturas médicas hipotecas y deudas estudiantiles para realizar su proceso de una forma rápida y eficaz contamos con nuestros propios abogados para su disposición en caso de que su cuenta bancaria haya sido embargada o para cualquier caso legal soy Annie Rodríguez la ley te protege y te podemos ayudar el auto que tanto deseas y al mejor precio lo encuentras en RM Auto Sales compra y venta de carros nuevos y usados nosotros atendemos tu visita de manera personalizada te ayudamos a elegir el auto que más se ajuste a tus necesidades en RM Auto Sales nos aseguramos que todos nuestros vehículos se encuentren en perfecto estado para que te lo puedas llevar de inmediato a tu casa visítanos en la 629 South Broadway Junkers New York informes al 914-410-3198 RM Auto Sales el dealer que te monta buy here pay here en la ciudad de Nueva York existen muchas compañías de embarques pero yo Freddy Martínez Acuacha quiero hablarte quiero recomendarte quiero hablar de JB Embarque JB Chipping JB Mudanza Embarque de puerta a puerta a la República Dominicana te regalamos un saco de arroz te regalamos un pote de aceite si especiales de 3 casas por 180 dolaritos pero el tanque de comida y de ropa solo 200 dolaritos JB Embarque Chipping también te mudamos aquí en Nueva York y también fuera de Nueva York JB Mudanza JB Chipping JB Embarque queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic si es un lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas así que si usted es a pet lover como yo pues vaya y lleve su mascota ahí está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos como le dicen al alto Manhattan las manos de ángel lo tengo comprobado yo tengo una perrita y si usted dice que opción y yo los envía diga que le den su descuento así mismo es es un secreto pero vayan vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic ubicado en el 175 de Broadway toda la información está aquí debajo en la ciudad de Nueva York existen muchas compañías de embarques pero yo Freddy Martínez Salvecha quiero hablarte quiero recomendarte quiero hablarte de JB Embarque JB Chipping JB Mudanza Embarque de puerta a puerta a la República Dominicana te regalamos un saco de arroz te regalamos un pote de aceite si especiales de 3k por 180 pero el tanque de comida y de ropa son los 200 100 dolaritos JB Embarque Chipping también te mudamos aquí en Nueva York y también fuera de Nueva York JB Mudanza JB Chipping JB Embarque queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic si es un lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas así que si usted es a pet lover como yo pues vaya y lleve su mascota ahí está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos como le dicen al alto Manhattan las manos de Ángel lo tengo comprobado yo tengo una perrita y si usted dice que opción y yo los envía diga que le den su descuento así mismo es es un secreto pero vayan vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic ubicado en el 175 de Broadway toda la información está aquí debajo estamos de vuelta esto es la hora de Carlos Gutiérrez hola Carlos Gutiérrez tenemos nuestro amigo Francisco Roa pero antes quiero enviarle un saludo a la República Dominicana el administrador de transporte Gutiérrez Guillermo Tapia que está viendo en este momento el programa ese hombre está bajado duro para Manuel y todos los choferes de transporte Gutiérrez un hombre serio Guillermo Tapia un hombre que se va a contar de uno al diez y no hay problema tenemos a nuestro amigo Francisco Roa Francisco Roa hermano como tú estás bienvenido Carlos Gutiérrez hermano hermano Carlos como se siente yo me siento muy bien gracias a Dios tenemos nuestro amigo Carlos Feli tenemos Edi Santana un grupo de gente profesional que te pareció eso que dijo tu presidente Luis Abinader el día de hoy que las personas que no estén preparadas no van a tener un puesto en el PRM solamente los popis ¿qué te parece eso? no solamente eso eso que dijo Luis eso no es una cosa del otro mundo ni es que tampoco por eso hay que hacer un terremoto simplemente él dijo que está poniendo profesionales personas que administran las cosas públicas con capacidad y que tiene de malo eso pero no no todos los cargos son para profesionales hay cargos también para personas que no son profesionales que van a llegar pero hay que comenzar a cambiar el sistema que dejó la vagabundería el desorden del PNB que prostituyó toda la oficina pública prostituyó todo y eso hay que cambiarlo eso no es que popi ni no popi no 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 lo que se está haciendo es un trabajo serio honesto con capacidad eso es lo que está haciendo Luis Abinader y yo estoy de acuerdo con eso a los PRMistas ellos se les van de empleo pero el gobierno apenas tiene 28 días entonces o que se yo no se puede uno desesperar hay que darle tiempo al tiempo y además además las oficinas públicas no son instituciones sin fines de lucro eso no es para que llevar a darle empleo a todo el mundo esa no es la idea la idea es administrar las cosas públicas con dignidad con identidad con responsabilidad como no me cabe la menor duda que lo va a hacer el licenciado Luis Abinader y lo está haciendo bien en su momento se hará lo que hay que hacer y se nombrarán en los cargos a las personas que estén capacitadas de desempeñarlo que tiene de malo eso bueno yo pienso que tú tienes razón en parte la gente debe esperar tener paciencia porque realmente no es un botín como dice Abinader que van a acabar con el pueblo a repartirse dinero de Estado como hicieron estos peleadistas pero da mucho miedo que hay un señor que dijo en un reportaje que pasamos ahorita que él era capaz de perder su vida o de matarse por un empleo por Dios Roja que te parece eso no es por un empleo Carlos no es por un empleo le doy un saludo a mi hermano y amigo Carlos Feli a los muchachos que están en el equipo ahí completo no es por un empleo es por la falta de respeto que se toman a veces como lo que se hizo para allá para Villa González no es justo que una gente tiene 20 años en el gobierno y que van a sacar el marido y entonces van a poner la esposa esto no es un relajo entonces quien es el culpable de eso Villa Binader o quien es Villa Binader se están nombrando a los mismos peleadistas y eso es justo ya Danilo no es el presidente es Abinader entonces quien tiene la culpa de eso que ponga la esposa del equipo que está ahí vendiendo Villa Binader no conoce a todo el mundo si un funcionario se necesita y se lo llevan a Luis Luis lo va a firmar Luis no tiene culpa de eso lo que lo tienen es que hay grupos de peleadistas mafiosos que son insanciables que no se jactan durando 10 años acabando con todo y todavía quieren seguir azarando en el medio hay que detener eso y sacarlo ya a esa gente que hicieron tanto daño no estamos hablando de un empleadito que recoge basura o que está en el ayuntamiento que se yo que está en obra pública ganándose un sueldo de miseria no 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 que a los mafiosos que ganaban 200 300 mil 150 mil pesos haciendo nada eso hay que sacarlo y no solamente sacarlo someterlo a la justicia por abusador por explotar al Estado eso no se puede tener en consideración con esa gente hay que apresarlo y someterlo a la justicia botella de 300 mil pesos ese es un robo es un atraco a las cosas públicas el consulado de Nueva York que va a pasar con el consulado Francisco Roa el consulado el consulado no está pasando ni va a pasar nada simplemente el consul está enfermo le dio el COVID como le dio al consul siguiente y se fue a la República Dominicana a pasar o sea él tuvo la osadía de montarse en el avión con el COVID para contaminar a las demás personas de acuerdo a lo que tú acabas de decir que le dio el COVID y se fue a la República Dominicana o sea como él se ve a la República Dominicana que tiene el COVID la República Dominicana no sabiendo que tenía el COVID él fue como lo hacen todos los ejecutivos a llevar informe al presidente de la República Francisco Roa él sabiendo que tenía el COVID se montó en el avión fue una si es cierto fue una descalajada el consulado de Nueva York si se monta en el avión se no tiene COVID o sea una falta de respeto a la línea aérea él no sabía que tenía COVID él se hizo la prueba en la República Dominicana y dio positivo tan pronto dio positivo llamó a Nueva York y le dijo oh no puedo ir creo que tengo COVID lo hizo con responsabilidad y con dignidad bueno no sabía que lo tenía Carlos Félix sí le saludo a Francisco cómo está qué bueno tenerte hoy aquí en el estudio Francisco tú sabes que cómo está hermano cómo se me siente en el día de hoy muy bien muy bien gracias a Dios para nosotros es muy importante como pertenecemos a partidos políticos la clase política más sacrificada que hay es la de nuestra la que vive en el exterior recuérdate que nosotros nacimos casi junto con la fundación del PLD y yo creo que ustedes también nacieron casi junto con la formación del PRD y evidentemente que para nosotros no a nosotros no nos cayó bien la designación de un ciudadano que vive en la República Dominicana que desconoce totalmente cómo vive se vino a buscar su cuarto aquí en Nueva York y cómo de alguna forma verdad esas funciones que ustedes que podíamos ocupar en el consulado dominicano podría beneficiar a la comunidad si hay un dominicano de aquí verdad que puede entender perfectamente y que tiene un compromiso social con nuestra comunidad no criticamos la designación de eligió propiamente sino la designación de alguien que vive en la República Dominicana que no está vinculado como si nosotros no estuviéramos a nadie aquí y lamentablemente yo me vi en la obligación de darle una hacerle una sugerencia al liderazgo de aquí el liderazgo del PRM que ha ganado tres elecciones consecutivas en la cipuncrición número uno y que en esta oportunidad fue de manera arrolladora yo siento que hasta es una imposición pues no creo que a nadie le hayan preguntado ni lo hayan consultado para poner el hijo ya que hay yo siento que si ustedes no se ponen de acuerdo después del hijo viene otro y vendrán otro y pasarán los cuatro años y ustedes no podrán ser ninguno ser designados no es cierto que no hay nadie en el PRM como no lo había en el PLD que puedas ocupar una importante posición como esa la posición oficial más importante que tiene el Estado Dominicano en todo el exterior y que desde luego en esta comunidad donde además que residimos casi dos millones de dominicanos también hay una clase política fuerte dominante que es capaz de aportar para ganar las elecciones cualquier candidatura yo creo no sé si ustedes se sienten conformes con esa designación pero nosotros que de alguna manera alguna vez recibimos recibimos alguna designación de esa naturaleza siempre tuvimos un desacuerdo a pesar de que Leonel y Danilo nombraron a más de diez compañeros en los tiempos que duramos en el poder más de diez compañeros fueron consul aunque esporádicamente por un año sin embargo hubo dos de ellos que entre ellos dos se chuparon aproximadamente diez años de los gobiernos que tuvimos en el partido de la liberación dominicana yo pienso que es una buena es una buena decisión ¿no? de que nos pongamos a mano y que podamos pedirle a los compañeros de nosotros de la República Dominicana que por favor ya es tiempo que no solamente los embajadores consul y vice consul puedan ser designados por la comunidad dominicana que tiene muchos líderes políticos y líderes comunitarios en el exterior que pueden ocupar esa posición eh tenemos estoy de acuerdo con usted al cien por ciento en algunas cosas en lo que no estoy de acuerdo es que usted lo critique que lo hagan ahora pero cuando estaba el PLD traía a un miembro del comité político lo sacaba y lo traía cuando querían venir a buscar dinero aquí no, no ese era un llorón el señor que siempre estaba llorando para ir en el puerto no se caltaba sí, pero ingeniero pero estamos bien usted lo criticaba a los internos a los externos nunca lo dijo nunca se escuchó a ningún dirigente del PLD criticando eso además Elijo Hacke no es un dirigente entre a YouTube y busque Carlos Félix criticando la designación del costo oiga, oiga, oiga oiga, oiga oiga, oiga el ingeniero Elijo Hacke vive en la República Dominicana y también vive aquí Elijo Hacke es un trabajador que tiene aquí un liderazgo tremendo dentro del partido y que ha venido permanentemente a trabajar con nosotros bueno que debió ser yo o otro perfecto pero son cuatro años si el presidente entendió que Elijo Hacke necesitaba en el caso que yo estoy de acuerdo y respeto la decisión del presidente lo que nosotros tenemos que criticar es a todos los partidos que lo hacen tradicionalmente esta no es la primera vez como no es la primera vez esto no es cosa para hacer una alarma ni hacer tampoco un escándalo sino que tenemos que hacer una reingeniería del manejo que nos dan a nosotros los dirigentes en el exterior no solamente el PRM el PRM es de los que menos ha hecho porque yo estoy seguro que Luis Abinader habló en su discurso lo que no hizo Leonel Fernández lo que no hizo Danilo Medina y a mi no me cabe duda que Luis Abinader va a respetar a los dirigentes del exterior este embajador este consul perdón que enviaron aquí es una persona que es hasta residente oiga es hasta residente aquí en los Estados Unidos o sea es un dirigente igual que yo aquí nosotros no criticamos esto lo que sucede es que a veces la gente se desespera y quieren que las cosas sean a de tiempo perdón Santana aquí hay preguntas Francisco Roa y no me cabe duda que lo va a hacer bien una pregunta yo quiero hacer una pregunta para no se vaya la idea en esa misma línea le habla el periodista Edi Santana y abogado yo quiero preguntarle porque no solamente ha sido la designación del consul como usted viene diciendo eso no es nada nuevo eso ha sido tradicional de que la provincia de Estados Unidos es una provincia lo que nosotros tenemos aquí nada más para él parece que es importante durante las elecciones sin embargo yo vi compañeros suyos del PRM aquí en Nueva York también quejándose por la designación de la comisionada de cultura ¿qué está pasando con eso entonces? ¿qué es lo que pasa? ¿es que no hay gente de cultura aquí? eso fue irrespeto al PRM ahí yo estoy de acuerdo ahí se nos faltó el respeto se tomó una medida desquiciada que no se debió hacer y que nosotros en su momento vamos a hacer un reporte al presidente pero todavía ya no está nombrada tampoco y eso no es un decreto eso lo nombró la persona que dirige esa institución Leo Abinader no tiene nada que ver con eso pero tomó posesión si tomó posesión es porque está nombrada ahí no nombramiento sí pero está bien eso no es un decreto eso lo nombra el ministro que dirige esa institución y mi modo pero nosotros tenemos que evitar de que esas cosas pasen esa sí fue una mala designación pero la del cónsul no es así pero escuchaba ahorita cambiando el tema porque no quiero dejar pasar esto en alto al ingeniero Carlos Feli una persona que yo lo admiro y lo respeto y es una persona que se merece toda nuestra consideración por ser una persona muy respetuosa una persona muy dinámica lo escuchaba hablando de una persona lo escuchaba al ingeniero diciendo de una persona que se va a afirmar la tradición y donde él decía a un compañero de Luis bueno ese señor es un oportunista que lo mandó al PLD si usted busca en el 16 se dará cuenta que cargo tenía en el PLD si trabajaba en esa junta si era electo por el PLD en el 16 entonces como un periodista tenemos usted lo mandó al PLD al PRM a regar ese veneno Luis tiene que firmarlo no una vez no 400 veces además el que está haciendo su cosa ilícita el que está regando con droga no importa quien sea pero Francisco cuando los políticos están en política cogen los cuartos a todo el mundo droga y no tenemos a nuestro amigo este Félix Díaz quiere una pregunta para Francisco Roa adelante Félix Díaz Francisco Roa saludo como estás quiero preguntarte preguntarte no decirte que quiero que tú le diga a a los amables televidentes de la obra de Carlos de la Vega quiero que tú le diga que el cónsul no fue una decisión del presidente el cónsul vino ahí el cónsul vino ahí porque para cubrir la cuota que le dieron a Hipólito Mejía que de 20 ministerios que tiene que tiene poder ejecutivo Hipólito Mejía tiene 10 eso fue una cuota que le dieron a Hipólito Mejía no fue una decisión del presidente Luis Abinader quiero que tú se lo informes a los amables televidentes que tanto ven este programa gracias quiero hacerle una aclaración yo no creo que sea una cuota de Hipólito ni que no lo sea porque la gente de Hipólito son del PRM igual que yo igual que todo se nombró un PRMista ya aquí no existe gente de Hipólito ni de Luis de fulano sino del PRM y Luis es el presidente de la república que decide a quien va a nombrar el hijo se merece ese puesto es una persona honesta trabajadora una persona seria que yo sé que va a ser un excelente trabajo que es lo que nosotros tenemos que hacer ahora la gente del PRM no es criticar ni sumarnos a las voces agoreras que quieren ahora hacer una tormenta como que se ha acabado el mundo cuando esto es algo que se hace permanentemente no es sumarnos y ayudarlo a él que haga una gestión para la comunidad que trabaje agarrado de la mano con nosotros que vamos a hacer lo que se tiene que hacer para que esta comunidad esté bien identificada y que se haga la cosa mejor posible bueno Francisco Rodríguez te agradecemos que esté con nosotros la hora de Carlos Gutiérrez gracias Francisco por estar con nosotros Santana cualquier pregunta que le quiera hacer a Francisco Roa este es el momento Francisco yo tengo preocupación por la situación que se está viviendo en el país y ustedes no son una excepción aquí en el exterior que es lo que está pasando fue que ustedes no se coordinaron no se prepararon para ir al gobierno porque todos estos palos a ciegas porque me imagino que aquí ustedes también tienen una comisión de empleo que es lo que está pasando que vienen con esta carta debajo de la manga y al parecer ustedes se dan cuenta de muchas cosas cuando ven a las personas que es lo que pasa con eso y que piensan ustedes hacer como dirigentes lo que yo creo es que se ha perdido el enfoque de lo que es un gobierno y creo que nosotros estamos actuando en el exterior como si estuviésemos en la República Dominicana aquí nosotros no podemos luchar para un cambio para un empleo porque en el consulado ustedes le van a pagar ¿cuánto? 600 dólares eso se lo pagan en una bodega 400 dólares eso se lo pagan en cualquier sitio no se puede pensar ya el dirigente del exterior no puede pensar en empleo porque es que no es eso no es compatible nosotros tenemos que pensar es cómo se va a viabilizar la honestidad el respeto y el criterio de la República Dominicana cómo se van a hacer se van a dirigir las cosas públicas con honestidad con respeto con delicadeza nosotros tenemos que exigir que cuando vayamos a la República Dominicana se nos respete que nuestra propiedad sea respetada tener un gobierno honesto responsable pero yo no puedo pensar en un empleo porque ¿qué me van a pagar a mí? 500 dólares 600 dólares Carlos Félix conoce el consulado y sabe que hay que pagar más ¿eh? pagan más pagan más en el consulado bueno pero hay gente hay gente que ganan 350 dólares 700 dólares pero ¿cuánto es el sueldo mínimo ahora mismo? en una bodega le pagan 700, 800 dólares entonces nosotros no podemos trabajar por un gobierno por un empleo en el consulado además un partido aquí tiene 100 mil 200 mil 300 mil personas en el consulado hay 100 empleos ¿cómo no podemos estar pensando en eso? es que nos den un servicio con honestidad con respeto a la República Dominicana que se nos respete a nosotros cuando vayamos al país gracias Francisco Ramos está con nosotros le llevamos la noticia policía eso no quiere decir eso no quiere decir que nosotros no tenemos el derecho a un empleo Luis Abinader nos ha dicho a todos nosotros los que quieran empleo vayan a la República Dominicana que lo vamos a nombrar a todos todos los que quieran un empleo no hay cama no hay cama para tanta gente muchas gracias Francisco Ramos policía investiga atraco en la avenida Duarte ya dale para allá en breve regresamos con más de la hora de Carlos Gutiérrez a través de uno de los empleados quien fue testigo del asalto los propietarios de la tienda quienes son de nacionalidad china aclararon que el asalariado que fue agredido por uno de los asaltantes se encuentra fuera de peligro pero que continúa ingresado en un centro de salud en este mismo orden también los demás comerciantes de esa arteria comercial expresaron que están con el grito al cielo según ellos los atracos ya son habituales en la zona los motoristas a todas las mujeres mayormente que vienen a comprar uno ve cinco y seis atracos que les rebastan la cartera eso es diario en cada intercesión los motoristas cruzan y les rebastan la cartera esta gente está como que saben más que los militares ellos vienen y se tiran cuando se tiran no hay nadie va a ser que lo acechan y no sé qué cosa es tras el hallazgo la dirección de la policía nacional informó que activó la búsqueda de los malhechores y que aumentarán los patrullajes en la avenida Duarte y el barrio chino en el audiovisual que se viralizó de inmediato en las redes sociales se ve claramente cuando los elementos llegan fuertemente armados agreden al encargado de seguridad de la tienda despojan de un arma de reglamento a uno de los propietarios y posteriormente cargan con la caja registradora estamos de vuelta esto es la hora de yo pienso que tanto en la república dominicana como en cualquier parte del mundo solo en los sitios hay que desaparecer esas ratas inmundas que andan dañándole el día a la gente que trabaja esa basura humana solo ese hecho humano debe ir a la cárcel y que desaparece lo del mapa porque la gente en este tiempo es difícil que está trabajando para sobrevivir la vida y mantener su negocio que venga un delincuente a dañarle el día es muy fuerte tenemos ya madre buena noche ahora es Carlos Gutiérrez con quien tenemos el placer buenas noches su nombre de donde lo llama Ana Eugenio de Manhattan su opinión Ana bueno hay que luchar duro contra la delincuencia pero yo te quería hacer una pregunta Carlos tú tienes algún problema con el hijo que tuviste en su casa él te dijo que tiene problemas económicos porque desde el día que él tomó posesión ese sábado tú le caes ahí te enseñan ah sí sí anda un rumor que está quebrado y que no tiene cuarto y que lo mandan para acá para que se recuperara eso es un rumor son rumores yo no he ido a su casa nunca pero parece que es verdad porque quien va a coger su país para acá para Nueva York al consulado si está bien digo yo tú no puedes hablar así no son rumores todo el que va a un puesto público yo veo tu programa sí pero que es un asunto yo digo son rumores se comporta de esa forma porque tú pierdes la objetividad no no digo alguien me dijo a mí del PRM que a él le mandan para acá porque estaba quebrado y quería un puesto en obra de agricultura y le mandan para acá para que se recuperara supuestamente alguien no te dijo y alguien no te dijo que Carlos Castillo tenía más de 40 empleados ahí en nómina sin ni siquiera tener visa para venir acá ¿y por qué usted no llamó a este programa y denunció a este programa y denunció esa barra de medida? gracias a Dios yo soy un comunicador yo soy un comunicador para apoyar a nuestros amigos televidentes son pocos los programas de televisión que aceptan llamada porque la mayoría se vende como pollo no tienen moral y son mochileros gracias a Dios la educación de mis padres no me permite a mí ser mochileo de nadie porque de que tengo uso y razón en la vida he aprendido cuando es la cosa buena y cuando es la cosa mala buena noche bueno ¿quién hablamos? sí, bueno, Eduardo Eduardo, mi hermano yo le quiero preguntar a la señora que acaba de hablar si para desempeñar un cargo diplomático en el extranjero donde quiera que sea hay que tener un aval consular o diplomático académicamente hablando ¿cuál es el aval académico de Líos Hacke? que me explique la señora si sabe me gustaría que la señora llame nuevamente y explique si señor Líos Hacke tiene un curso o es un diplomado o tiene preparación académica para bregar con estos benesteres me gustaría que me informe ya que está muy informado que supuestamente él ha venido para acá porque estaba quebrado hola, buena noche y bueno hablar con Carlos a su orden ¿con quién tengo el placer? sí con Jesús Torres su opinión su opinión Jesús sí este Carlos tu programa es bien visto por nosotros aquí gracias gracias pero hay algo que no quiero que lo siga manejando así ¿qué será? que te ve un poco te ve no te ve bien cuando usted usted se va solamente de un grado tiene que ser imparcial no, no yo no estoy con ninguno no estoy con ninguno se fue la llamada amigos yo no tengo ningún político yo soy político los políticos para mí son todos corruptos van a robar los cuartos del pueblo yo no tengo ningún político todos son iguales todos los que no están ahí abajo dicen que van a ser honestos cuando llegan al poder se fuñe la situación con ninguno hay gente honorable hay gente seria pero para mí son todos iguales yo no defiendo político buena noche ¿con quién tenemos el honor? si, le hablo en el obliado su opinión hermano si hermano yo estoy llamando para denunciar algo que está pasando en Santo Domingo cuando usted envía dinero de aquí en dólares que está pasando que lo que lo van a entregar los mensajeros ustedes lo ponen aquí en dólares y para que se lo entreguen en dólares y entonces ellos se lo llevan en pesos dominicanos tu nombre es tu nombre es en el obliado en el obliado y que compañía hace eso en el público dominicano bueno yo no voy a decir la compañía Vimenca Vimenca bueno no sé no sé exactamente pero es varias que la están haciendo ya me he llamado gente que supuestamente Vimenca hace eso cuando usted manda un dinero en dólares no te lo quieren dar en dólares ni te lo dan en pesos y te lo ponen difícil supuestamente Buenas noches Carlos Gutiérrez un programa del pueblo y de Dios yo quiero opinar adelante hermano este programa es suyo con respeto y con prudencia usted puede opinar si muchas gracias la pregunta me voy a hacer para acá que no estoy disponible si claro este señor este feliz que viene a hablar porque cuando el PNB estaba puerto ahí quien fue el actor de que cancelara la línea dominicana de aviación fue León y Fernando en primera instancia ahora queríamos que saliera el PNB y ya salió gracias a Dios ¿por qué están cuestionando Pantacarela? Carlos Fuele bueno de verdad Carlos eso que denuncia el señor es muy delicado porque eso es un robo a la franca para usted mandar dinero en dólares aquí le cobran más caros si usted lo pone a que se lo paguen en pesos pero además te están obligando a cambiarte sus dólares a la tasa que ellos quieren pagar o sea que es robo por los dos lados ojalá ojalá que nosotros podamos que esta voz pueda llegar al presidente de la república y que pare esa acción que daña los intereses de nuestra comunidad dominicana que con muy buenas intenciones mandamos nuestro dinero a nuestros familiares para que ellos puedan también apalear la crisis que ahora mismo está generando el asunto de la pandemia y que va a seguir generando durante todos estos días nosotros no estamos en las mejores condiciones económicas ahora mismo sin embargo como siempre hemos tenido la mitad de nuestro corazón en nuestra patria seguimos haciendo el sacrificio y el esfuerzo para ayudar a nuestra familia y si nos siguen estafando como nos estafan también con el asunto de los viajes de los niños de nosotros a la república dominicana que nacieron aquí que hace días que nos están cobrando esos 10 dólares en los pasajes y entonces además las compañías de envío también nos van a estafar cobrándonos el dinero en dólares entregándolo en pesos a la tasa que ellos les dé la gana pero además robándose el pago en dólares que hacemos aquí entonces si es verdad que no están haciéndole un buen trabajo a este nuevo gobierno que está ahí así que Abinader que ponga atención a estos ladrones que no hay como piensan que no tienen la vista puesto en ellos creen que pueden seguir estafando a nuestra comunidad ¿tenemos llamada a la idea? Bueno el señor de Carlos Gutiérrez Carlos como tú estás señor José Liriano Martínez de la Boca muchas gracias hermano por llamar su opinión sí sí Carlos tú sabes que el año pasado en julio yo fui al consulado y tú sabes cuánto duraron para entregarme el pasaporte cuatro meses es un desastre mira como decía Carlos Félix antes de entregar el pasaporte vía el mismo día lo que pasa es que alguien del gobierno de una corrupción y quería como supuestamente cancelar la gente que hicieron los pasaportes para buscarse una comisión y había un tir y jala internamente esperemos que la gestión del presidente Abinader ya eso esté resuelto y que el pasaporte sea rápido porque una gente tiene una emergencia y se le complica la vida esperamos que se resuelva hagan la decisión a los americanos que puedan para evitar ese problema buenas noches la hora de Carlos Gutiérrez si, muy buenas noches Carlos mi nombre es Rudy Román otra vez mira la nacional me ha hecho eso la nacional me ha hecho eso tres veces cuando yo voy a reclamar a que entreguen los dólares te cobran aquí un fin y después ya entregar el peso y que por la cosa de la pandemia en que te los otros así la nacional lo está haciendo y es un robo porque te cobran en dólares y entonces entregar el peso ya denuncia a esa gente denuncia denuncia en este programa denuncia no vayan a la nacional no vayan a West Virginia envíen por otra línea por otra vía su dinero vale denle valor al dinero si la cosa no la hace como ustedes están diciendo de una manera incorrecta pues no manden más por ahí a ver qué van a hacer cuando dura un día la gente se envía y se envía el dinero para el público y se envía a través de ellos ellos no son los únicos hay más gente que envía indiscutiblemente el que manda por esa línea manda porque quiere yo no uso ninguna de esas una vez mandé me mandaron y que por un banco rarísimo ahí fui a la agencia le dije yo no coloqué dinero por ahí porque es que hay una mafia con eso porque el dólar está muy avivalente un día amanece alto otro día amanece bajito entonces retienen esos dólares para ganar mucho más dinero tenemos la última llamada para despedirnos ya estamos llegando al final por esta ocasión de Lorenz Carlos Gutiérrez quiero llamarle buenas noches Lorenz Carlos Gutiérrez agárrala agárrala era para darse a entender algo que cuando estábamos de la primera firma que dio el presidente Abinader en la extradición ese señor era de PLD antes y después pasó a la fina del PSG ya tuvo los dos partidos exacto entonces el PLD sabía de esos casos pero ellos nunca con la resolución de investigar antes de un miembro pasar a otro no lo determinaron porque ellos no sabían bueno gracias por la llamada gracias amigos televidentes por su atención prestada pero yo sigo diciendo Lorenz Carlos Gutiérrez son todos iguales es la misma cosa los políticos unos son honestos otros son de serios diferentes partidos porque estuvo en el PLD y estuvo en el PRM en donde se dieron cuenta solamente que son los cuartos de ese señor por la campaña política hasta la próxima semana amigos televidentes si lo permiten Carlos Félix Santana bye bye nos vemos próximamente hay familia hasta la próxima semana si Dios quiere hasta la próxima un saludo muy especial para Guillermo Tapia administrador de transporte Gutiérrez en la República Dominicana nos vemos la próxima semana bienvenidos a la hora de Carlos Gutiérrez a la próxima semana a la próxima semana y a la próxima semana a la próxima semana